Bendiciones, el Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales te invita todos los martes a partir del 15 de septiembre al Encuentro con la Palabra. Será una oportunidad para acercarnos de manera nueva a los textos bíblicos. Preguntas que siempre nos hemos hecho, les daremos respuesta a la luz de la Sagrada Escritura. Es una cita con el Maestro donde escucharemos su voz. Nos acompañará en esta aventura formativa el teólogo bíblico, el Padre Edwin Andrés Prías. El SECAM y la Arquidiócesis de Manizales, los medios de comunicación, nos unimos para que juntos crezcamos a la luz de Aquel que es bueno y misericordioso. Que el Señor les bendiga hoy, el Señor les bendiga siempre. La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos La Palabra La Palabra Gracias por ver el video.